¿Qué es lo que hay de nuevo? ¿Qué es lo que hay de nuevo? Otra pistolita, pedorra Está ahora si el pinche chaleco Ah, pero soy pobre, perfecto Ah, pero tengo tesorillos No, pero hay tesoritos, ¿ya los vendiste? No, 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 eso voy Si te alcanza Esto ahora si Ahí está, y a ver, ¿ahora qué voy a sacar? Vamos a sacar las cegadoras Vamos a sacar El Eh, 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 eh Yo creo que voy a sacar la magnum Voy a caer con la lanzagranadas Tal, tú le vas a dar la madera a todo lo que salga Simón Simón, con mis armas acá, infinitas Ya sabes Entonces igualo mucho pues la escopeta, la pistolilla Y pues El lanzagranadas y pues sobres Simón Ay, deja Deja Ah, pues tú traes moto también, güey Uhhh Dame una, ¿no? Para hacer un super Un medio churrillo ahí Dale, dame una y las juntamos acá Andale Igual ya te voy a dar yo esta Ya con esa también tú también la puedes juntar Juntas verde con verde y... Eh, fuga y hambre Oh, que peda Ah, por aquí es Por aquí es el otro El otro uroboros, ¿no? Donde puedes agarrar un lanzallamas Creo que no, güey, no Aquí vamos a llegar a la parte De los elevador, donde se eleva una parte Y tienes que matar como un cangrejo No, pues no, no me acuerdo de nada Es como un tipo cangrejo Que le tenemos que dar en las partes amarillas Se apendeja y le empezamos A soltar de madra Con las armas que tengamos ¿Qué tal, güey, chau? Queda aquí Aguada Aguada, deja abrir la ventana Porque Te voy a la pinche perica Te va a caer Protección de animales Para andar traficando Va a venir acá La policía Pensando que trafico de imanes Acá hay este, un arma, me parece, güey ¿La quieres? Es un cuerno Ah, ya la he agarrado No, no la he agarrado Juan No, no, no la he agarrado Ah, ya había municina y la acabo de descartar Aquí creo que está de forma, güey, a ver Sí, 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 medio me acuerdo, yo también Aquí está Aquí está Ya va, más adelante Ah, vamos ¿Sabes que es más adelante? Ahí la escopata ¿Escopata? ¿Tienes el cuerno o todavía no? No, pero es más adelante Creo que aquí no es Esta parte es parecida Esa es la... donde sale Ándale, mi esclavo No mames... Es que si les dieron mandado a estos compas Los tickers Los tickers ¿Qué traes morro? Son inocentes No, hay que matarlos, ya están infectados Los van a infectar ¿Los estás poniendo fuera de su miseria? El chile, pues si, ya que no sufran, les estoy haciendo un favor Ahí motan Ya traigo otra verde ayuda Uy ese eres el que no marchas, traes un chingo Que tira por culero, que bueno Les puedes esquivar la lengua, ¿no? y luego los acuchillas wey Ah, de hecho dan el logro eh, cuando se tira, si te acercas, dan el logro de... un corazón Dejaron paz wey Ya lo mataste Si, lo tienes que acuchillar en el corazón wey ¿Qué es el caballo? ¿Qué es el pedo? ¿Déjalo, déjalo, 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 déjalo? Oh, pinche madre Estaba muy débil wey Ahorita hay que pendeja uno Este, te acercas y le encajas el cuchillo en el corazón Andale, pinche esclavo, bravo wey Si me gusta Eh, pistulita Ah, creo que es aquí wey, ¿dónde está Simón? Es aquí, es aquí Ahí hay una roja wey Esta madera, ando lleno De este... ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Ah, 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 ah Ah, pues tengo dos verdes Es una ira, ya sé, ya sé, ya sé No, no, es que no se puede wey Pues ni pedo, ni pedo wey, chavote A ver, no, 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 mira Usó esta wey, así, pelada wey No, ya wey, usó esta wey, aquí va a dar un súper churro, ahí está wey ¿Cuál iba a ser lo mismo? Ah, sí, agarro esta madre Con cuerno de shivo Ahora sí wey Esa es la que traigo wey, pero yo la traigo bien tuneada y tal pedo, por eso está bien verga wey Ahora sí wey, con cuerno de shivo Altera, wey, ¿qué hay acá? Ah, traigo ya Es que activarlas, denle a ver wey, esta maná, todos saben la madre y yo denle a ver que nos vean Hay que guardar silencio y la mamá ¿De qué hablas? Que si no activas esa palanca, supuestamente vas en sigilo Si ya la activas, pues ya saben que estás ahí Entonces por eso digo, pues ya tomarás el vamos a dar en la madre Oh, arre 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 Hasta esta vieja está diciendo que no cree que nos han visto todavía y a ti te valió madre A pendejanos pues, quiero picar uno Si, joder Ah, bueno, joder Suelta el lengüetazo, suelta el lengüetazo Ya Dile que si quieres conmigo wey, aquí con el cuerno No aguanta, ya me está penetrando Quítame toda esta bola Ya se wey, no me deja ni caminar wey No puedo caminar wey, no puedo caminar Ahí está, ese es lo Ya, acércate A ver, cuando quede uno wey Ya no más queda uno Aquí, aquí, aquí Acá hay tres, acá hay tres Acá hay otros todavía Ahí dos, pégale, pégale Ahí está, mamaboso Ahí me lo había dado A ver, a ver Que lo remataste Si wey, si wey, pues eso cuando le... A ver, ahorita, ahorita Dale, 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 acércate, acércate No me deja Eh, eh, otro, otro, otro Me deja, no me deja, no me deja, ya está muerto A ver Ahí dieron otro por ayudarle ¿Pero qué quiere? Ahí hay más, ahí hay más, ahí hay más Tímelo, tímelo, tímelo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No, sí, sí, sí la tiene wey Que quería hacer yo Ah, aguanta Ah, pues nada wey Está obsoleto el cuerpo Está obsoleto el cuerpo ¡Vamos! 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 Se va a salir de acá, ya que oyen en los pinches de estos tontos Si, a huevo que si Chupenla Uy, la mamá Está penetrando Está penetrando el morro Vente, 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 ya se va a ir con nadie Ah, no, que se muera Ah, espérate, los tesoritos, los tesoritos Ah, bueno pues, ¿quién te entiende? Persona Es para curar, yo, a ver, yo sí, güey, caele A ver Ahí está uno Vamos a juntarlo Yishiperro Ah, pues mira, ya, total, güey, aguanta, ya me hizo espacio para esta madre Ahí está ¡Vente! 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 Mira, pinche pistola de ataque Aquí, guerdas, lo ocupo Aquí es donde te digo que sale el cangrejo ese mamón U8 se llama U8 es que Estás, U8 Ah, ya, 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 estamos en una plataforma Y sí, 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 sale ahí Un chico, viejote, ca Te digo, tenemos que darle a las extremidades ahí donde tienes cubierto un caparazón Y cae y tenemos que darle al hocico, güey, con granadas o con lo que tengamos Hmm Wait That means Jill might be here Huh? Panda What have they done? Jil jil Imagínate esa escena, güey, con la chiva tributa Sí, sí No me has stopped ¿Por qué? Al no, del entonces Hay gente, erreicht No te llevan a me Puta madre Yo si le piqué Yo estaba disfrutando el show Ay el pinche cuernillo Deja, déjalo saco Nada más porque no Y ya Digo que yo estaba viendo el show Yo le voy a dar a las extremidades Y tú le das cuando abre el hocico, vale? Ya la abrió? Ya, ya la tope, hay que darle Pon las agranadas con lo que tenga Ya te puedes Dale, no te tomes nada más tú Dale, duelo a la tumbar y dale Dale Esa mamá que perro Voy a cuchillar estas mierdas Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Ahí viste la perro Dale Ahí me gasté una En tres En tres Esta hace falta Ah, pues me quité la Mcdonk Qué pendejo ¿Dónde está el perro? ¡Arrgh! Troisela No, 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 no